El pelícano salió a la playa con la tabla de surf bajo su ala derecha decididamente. ¡Yují! ¡Qué buenas olas! La garza, con sus zapatitos amarillos, paseaba por la arena mojada, tranquila, contemplando el horizonte con ojos suaves y brillosos. ¡Guten morgen! saludó el pelícano. ¡Oh! ¡Habla mi idioma! La garza lo miró con sorpresa. ¡Schöne tak, eh! se sacudió las plumas el gran pájaro. ¡Ya, ya! ¡Vesche! ¿Venís conmigo, mami? ¡Ay, no! ¡Yo no sé hacer surf! contestó tímidamente la garza. ¡No hay problema, baby! ¡Yo te enseño! El pelícano quedó hipnotizado mirando a la garza. ¿Qué te pasa, Mae? ¿Qué estoy diciendo? La garzita hizo unos pasitos para adelante, después para atrás, levantó su culita y dijo Bueno, si mañana traes otra tabla y me enseñas, tal vez me animo. ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! contestó el pelícano con reverencia y rápidamente entró con su tabla al océano. En los siguientes dos meses, el pelícano y la garza disfrutaron el mar haciendo paddleboard, ya que las olas se habían ido. ¡Fue maravilloso! ¡Ella lo miraba! ¡Él la miraba! ¡Él la miraba! ¡Él le sonreía! ¡Él le sonreía! ¡Él le sonreía! ¡Él le tocaba al ala! ¡Él le tocaba el piquito! Un día, el pelícano le dijo Cariño, tengo que volar al norte. Mi temporada aquí terminó. Volveré el próximo año. ¡Espera! La garza se quedó inmóvil. Dos lágrimas cayeron de sus ojos y un outfitter sí. El pelícano volvió dos años después. Se fue a la playa y la garza no estaba. La buscó días y días hasta desesperarse. Sus alas estaban tristes. La tabla de surf lo estaba aburriendo. ¿Dónde estás? ¡Dónde estás, amor mío! Y de pronto, frente de sí, vio una bandada de garzas. ¡Guten morgen! saludó el pelícano. Su garza le contestó en alemán. ¡Guten morgen! ¡Ah! ¡Es ella! El pelícano levantó sus alas y ¡tuc, tuc, tuc, tuc! Se acercó. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! Temblando dijo la garza y bajó su mirada con tristeza. ¿Dónde estabas tanto tiempo? ¡Aquí estoy, mi amor! ¡Aquí estoy! De nuevo disfrutaron meses de paddleboard ya que la garza no se animaba a surfear. El corazón de la garza le invitó a su casa, le presentó sus pichones, le preparó granos especiales para la cena. El pelícano voló otra vez al norte. Y así era, él se iba y volvía, se iba y volvía. El corazón de la garza era noble y cálido. Se encogía cuando el pelícano se iba y se abría como una flor cuando él regresaba. No sé, pensaba ella, pero lo amo tanto. Seguiré esperándolo. En el otoño, el pelícano apareció con sus 20 tablas de surf. Aquí estoy, baby, y no me voy a ir más de tu lado. Mis alas y mi corazón no quieren más volar al norte. Los dos enamorados tenían vida fácil y alegre. Amigos, cenas, bailes, equipo de paddleboard mundialmente famoso, viajes cortos y largos. Él construía nidos para otros pájaros. Ella era artista y adornaba los nidos con lámparas y ventanas de colores. Un día, el pelícano llegó a la casa de la garza con un papel grande en su pico largo. Lo dejó en el suelo y miró la garza profundamente a los ojos. Sabes, garcita, yo conozco muy bien tu corazón, pero no conozco tu nombre. Me llamo Ivy y tú, Leonardo, leo para los amigos. Ivy, Ivy, qué lindo nombre tienes, Ivy. Repetí el pelícano con su voz romántica. Ivy, ven aquí, Ivy, ven aquí y pon tu patita sobre este papel y yo también pondré la mía. ¿Ves nuestras huellas en el papel, Ivy? Ivy, ya firmamos, mi amor. Desde hoy somos marido y mujer. Somos esposos, Ivy y Leo. Los dos picos se unieron en un beso ardiente. Las alas se entrelazaron en una bella danza. El caballero sacó bajo de su ala una botella de champán y dos copas finas. El corcho voló. Las copas sonaron en un brindis chisteante. De repente, los ojos del pelícano se clavaron en el papel con las huellas. Se quedó en silencio, solo moviendo su pico para arriba y para abajo. Este papel, Ivy, dijo él despacio. Este papel, con el tiempo, envejecerá, desaparecerá. Pero nuestro amor, nuestro amor, Garcita, fue desde siempre. Es y será para siempre. Alma de mi alma.